Saludo cordial desde la estación de policía de la localidad décima en Gativá, con el hallazgo de un cuerpo sin vida y una mujer que ha sido reportada aquí, exactamente en esta localidad, exactamente en el barrio Lastrada. Se trata de Fanny Moreno Rojas, que fue encontrada en las últimas horas por parte de las autoridades en el municipio de Cotra, en el departamento de Cundinamarca. Pero se conoció la denuncia y la policía que la localidad de Gativá fue la que atendieron este caso, Mayor Miller Rojas, comandante, encargado de la policía aquí en la localidad de Gativá. ¿De qué se trata esta historia? Esta historia se trata de, o este caso, de la desaparición de la femenina, la cual no fue informado el día 11, el día sábado, de la desaparición de esta persona. El cuadrante de Normandía llega al sector a atender una discusión al interior de una residencia donde una persona mayor y unos jóvenes se encuentran en una discusión y empezamos a indagar la problemática, la situación que se estaba presentando, dando a entender que es la desaparición de una persona. El cuadrante empieza a recolectar información de acuerdo a lo que se venía discutiendo y encuentran unos videos con ayuda de los vecinos donde efectivamente se observa que una persona es sacada en horas de la noche, el día 8 en la noche, del interior de la casa y es trasladada de este lugar. Ese video mayor, el que usted precisamente está hablando, en donde se ve esta persona y los televidentes están viendo en este momento, al parecer como en unas bolsas, lo que sería como en una especie de costal, arrastra lo que sería un cuerpo, sería el cuerpo de esta persona. Pues realmente lo que se observa es un video donde se saca a una persona, no específicamente en envolturas, sino que ya empezamos a indagar y este video y otras informaciones son aportadas a la URI. Se traslada a los familiares a la URI, donde ya se rinde allí unas declaraciones y se empieza la investigación con ayuda de la SIJIN, lo que nos permite o permite a las unidades investigativas dar con el cuerpo, también gracias a la información que aporta la persona que está involucrada en el hecho. Que es el compañero sentimental, sería o excompañero sentimental de la víctima. Sí, efectivamente, es la persona que se observa en el video y al parecer pues tiene una relación sentimental. Investigación gracias a el mayor que asume la SIJIN, se trae la fiscalía también, el GAULA, quien estuvo también en ese acompañamiento a las otras autoridades que llegaron hasta allí, hasta una zona rural del municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, guiado, como lo dijo el mayor, precisamente por esta persona que sería el presunto responsable. Él guió a las autoridades hasta ese punto en donde fue encontrado este cuerpo sin vida de esta mujer que había sido reportada como desaparecida por parte de sus familiares. El gran número de personas, familiares de la víctima, son residentes en el departamento de Luila y se trasladaron hacia la capital colombiana para continuar con ese proceso que hay que hacer para poder recuperar el cuerpo. Caso que está también en materia de investigación, pero que ya está prácticamente resuelto por parte de las autoridades, específicamente de la SIJIN aquí en la publicidad metropolitana de Bogotá. Esto es todo por ahora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias por ver el video.